Sí, es un bono colaboración porque tengo hipoacusia neurosensorial y necesitaría audífonos. ¿Qué es la hipoacusia sensorial? Es como que se le van muriendo los vasitos. Y comentanos, ¿precisás uno o dos audífonos? Dos audífonos, pero uno ya me regalaron, ya me lo mandaron a hacer en audical. Por eso es mi beneficio, porque ahora tengo que comprar el otro. Porque yo lo iba a pedir por el medio del Mides o el Club de Leones. Pero como ya me lo regalaron, tengo que comprar el otro igual. ¿Cuál es el valor de ese audífono? 48 mil pesos. 48 mil pesos, es una suma realmente importante. Sí. ¿Y estás ofreciendo bonos colaboración? Sí. ¿Cuáles son los premios? Un postre, una matera, un lavado y brushing para dama, un corte para caballero y un lifting de pestañas. ¿Cuál es el valor del mismo? 50 pesos. ¿Dónde se puede conseguir adquirir el mismo? Bueno, por el número de celular, 098-371-011, cualquier cosa me mandan un mensaje y me dicen dónde van a estar, que yo voy a andar por acá vendiendo. Reiterá el número, por favor, de celular. 098-371-011. Bien, porque es muy importante principalmente para trabajar, escuchar bien, ¿no? Claro, porque antes yo no podía oír, entonces tenía que decir, estar así en la persona. Perdón. Ahora que me tengo esto, fue un cambio bárbaro. Para conseguir trabajo y todo, porque hay gente que, yo estoy con el tema de trabajo también, pero eso es otra cosa aparte. Bueno, la gente como que no me quería porque, al ser sorda. Claro, ahí está. Bueno, y seguramente además para tener una vida normal, tranquila. Sí, sí.